Que es la que hay corillo, aquí sí en C2N3 de la Opinión del 23 y esta noche va a ser una noche especial. Chequense el video. Que es la que hay mi gente aquí en C2N3 de la Opinión del 23 con un nuevo video, este va a ser de NBA, cortito, ando en la calle con mis brothers, ahorita se dio una conversación buena y me hubiese gustado que lo hubiéramos grabado, pero andábamos en el carro y se veía bien oscuro. Pero les dije que cuando nos bajáramos y a ella un poco elu, pues le iba a hacer la misma pregunta y quiero que me contesten más o menos lo mismo que me dijeron ahorita. Voy a empezar con Feli. ¿Cuál es tu MVP y a quién y por qué se lo das? O la crítica que estabas haciendo ahorita, de Harden, de por qué? A Harden lo tienen bien, él es el baby del NBA y ahora mismo lo tienen muy protegido. Para mí el MVP es Giannis. Giannis, sí. Tiene buenos números y su... Sí, el equipo está número uno. Yo pensé que si vas a ir con Paul George, mucha gente en estos días, Alfredo y un par de gente, me estás diciendo mucho Paul George. Samuel, ¿con quién tú te vas? Giannis, yo sé que un dos ferias en verdad. ¿Te vas con Giannis también? Giannis, yo también. Duro. Bueno, asegúrate el top. Sí, no, es un athletic finisher a otro nivel. Mano, ustedes saben que a mí me cae malísimo James Harden, pero yo creo que el tipo... Pero es que él le cogió el truco a cómo ganar MVP. El tipo sabe acumular números, números, números. ¿Y cuál es la crítica que estabas diciéndome de lo de la racha de los 30 puntos, de que no te gustó o lo que pasó? A mí me gusta eso porque lo que están... Que lo dejaron... Lo dejaron en los últimos tres minutos y si se te la estiman a los últimos, ese jugador. Ganando por pelas, que es lo más... Ganando por pelas, que es lo más estúpido. En verdad están buscando, yo digo que ese equipo lo que se ha vuelto es una comedia, buscando récord, jugando mil... Y no se preocupan por lo que realmente importa, que es el campeonato. No más por los números, igual que Welbrook, por eso no se la doy a Paul George. Porque no es por números. Todo lo quieren hacer primero. Triple doble y racha y récord. Y racha y récord y lo que importa es de verdad que ganen un campeonato. Sin defensa tampoco tú ganas campeonato. Cuestión de defensa, a mí sí me gustaría que llegara a finales de conferencia por encima de Houston. A mí Houston sinceramente me cae un poco mal. Menos City 3, a él sí lo respeto. Paul George a mí me gusta y creo que es un two-way player, puede ganar el defensive player of the year. Pero no le van a dar el MVP, no se lo van a dar. Creo que los récords, lo que está haciendo Harden, es demasiado flashy para estos programitas como... Que si es Paul Senter, ESPN, o sea, que siempre están poniendo... Hablando de récord y eso. Yo creo que lamentablemente se lo va a llevar James Harden. Comenten ustedes. ¿Qué opinas? No, no, yo no estoy diciendo que no se lo merezca, claro. Ya, tres años. Sí, no, no, y están matando. Y a él también le robaron uno en el pasado, para muchos. Para mí Curry debía hacerlo de todo modo. Pero sí, era hora de que ya le dieran uno. Pero comenten, comenten. ¿Quién es el MVP para ustedes? ¿Por qué? ¿A quién se lo dan? ¿A quién no se lo dan? ¿Qué no les gusta de Harden? Si para ustedes es el más protegido. Como yo hice en un video, le dediqué un video entero hablando de ese tema en específico. Comentenme abajo cuál es su MVP. Si critican lo que hizo el equipo de Houston, de dejarlo todo el juego para que consiguiera la racha de los 30 puntos consecutivos. Y creo que sería todo por este video. Recuerden suscribirse, que ya somos más de 2.000 y pico en el canal. Muchas gracias. Suscríbanse. Denle like a la guerra de la NBA, que voy a estar haciendo Facebook Live próximamente. Fanáticos New York Yankees. Saludos a Feli. Feliz like. Saludos, dale like y suscríbete. No sé si yo me iba a despedir con ustedes. Despídete del corillo. Saludos a todos los corillos. Los suscriptores. Los suscriptores de los pandillas. De hecho, ellos salen en un blog conmigo, como de 30 minutos. Ese blog está a otro nivel. Tienen que verlo. Ese día estuvo a otro nivel. Fuimos a comer. Después terminamos jugando básquet. Busquen ese blog. Creo que se llama blog con mi amigo o algo así. Por lobo. Es en la descripción. Sí, 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 sí. Dale, dale, dale. Lo voy a tener. Nos vemos en la próxima, mi gente. Denle like a la opinión del 23. En el Facebook también. Y a todas las páginas. Me despido. Después sigamos en el 23. Con el Felix. Con el Sam. Y nos vemos en la próxima, gente. Check it. Esta noche estamos locos de psiquiatría. Y si acabamos borrachos, tranquila, que feliz guía. Qué manía es la mía, pa' meterme en problemas. Pero viniendo de mí, tú no esperabas un poema. Ya que sigo siendo el mismo tipo bélicoso. Que roncaba en dos miros. Yo con teniendo un flow venenoso. Convirtiéndome en el jugador más valioso. Comandante jefe del famoso. Corillo nebuloso. Corillo nebuloso. Corillo nebuloso. Corillo nebuloso. ¡Gracias!